Realmente para mí lo ideal es esto, LCD, luego tenemos aquí CRT de 16 novenos donde juego de todo y luego pues un CRT de 4 tercios, por ejemplo para jugar desde hardware original a la Super Nintendo me gusta más aquí, fijaos los colores, fijaos que bien se ve. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos un vídeo hablando de los CRT de 16 novenos como el que estáis viendo en pantalla ya que un suscriptor me lo ha pedido específicamente, me ha preguntado cuál es mi opinión sobre este tipo de televisiones ya que me dijo que él había escuchado pues que este tipo de televisiones no sirven para el retro, yo más o menos le contesté y le di mi opinión pero bueno, quiero subir este vídeo para matizar unas cuantas cosas y porque aparte entiendo que puede ser un tema interesante para más personas así que en este vídeo os voy a hablar, os voy a dar mi opinión sobre este tipo de televisiones CRT de 16 novenos vamos a hablar de las ventajas que tienen y también vamos a hablar de las desventajas porque sí, también todo lo que tiene ventajas tiene desventajas antes de entrar en materia, porque cuando hablamos de estas cosas muchas veces damos por hecho que todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y no es así siempre entonces vamos a darle un poco más de luz aquí esto es una televisión como digo 16 novenos, un CRT y aquí tenemos una televisión 4 tercios ¿qué significa esto? el lado más largo son 4 y el lado más corto son 3 en fracciones aquí el lado más largo que sería el ancho son 16 y el lado más alto son 9 esos son los 16 novenos es básicamente pues una relación de aspecto de imagen una relación de aspecto de imagen que por supuesto se utiliza mucho desde hace muchos años este suscriptor como digo me comentó que él había escuchado que este tipo de pantallas no sirven y claro aquí en España tenemos un personaje que cada vez que es muy conocido dentro del mundillo retro y cada vez que ve una pantalla de 16 novenos dice que hay que tirarla al punto limpio sin dar ningún tipo de argumento básicamente bueno es un chiste que como chiste está muy bien pero yo no estoy de acuerdo simplemente os voy a dar aquí un par de datos para desmontar iba a decir ese argumento pero decir que hay que tirar algo al punto limpio no es dar ningún argumento bueno en el año 1992 sale al mercado Virtua Racing el arcade Virtua Racing y sale con diferentes muebles con diferentes... cuando digo mueble me refiero a la máquina recreativa que se llama coloquialmente en muchos sitios mueble bueno pues sale con diferentes muebles uno sale con dos pantallas para dos personas y otro que creo que se llamaba DX sale solamente para una persona pero con una pantalla sorpresa de 16 novenos sí, en el año 1992 ya estaba ese aspecto de imagen de hecho durante los años 90 había máquinas arcade que utilizaban ese aspecto de imagen otro dato en 1987 sale Darius al mercado con un mueble que llevaba tres pantallas superpuestas para crear un aspecto una relación de aspecto de imagen superpanorámico o ultrapanorámico repito en el año 1987 pensar que la relación de aspecto de 16 novenos que en el caso de Darius no es 16 novenos ya os lo enseñaré luego es una barbaridad mucho más ancho pues eso que pensar que los 16 novenos es una cosa moderna y que no es retro es de ser un poco no voy a decir ignorante porque como digo a lo mejor es un chiste que dices pues yo que sé para lo que se dice un chiste pero como digo siempre se ha... desde el nacimiento de la industria de los videojuegos siempre se ha jugueteado con las resoluciones con las resoluciones y con la relación de aspecto de imagen lo que conocemos por ejemplo la palabra en inglés sería el aspect ratio lo que quiero decir con todo esto es que decir que las pantallas 16 novenos no sirven para retro me parece una tontería ¿estáis viendo una pantalla 16 novenos con el Super Mario World? sorpresa ¿lo estáis viendo a 4 tercios? porque sí empezamos con las ventajas y una de las ventajas de estas televisiones de 16 novenos es precisamente la versatilidad que tienen tú puedes jugar aquí a 4 tercios y vas a aprovechar todo el alto de la pantalla tú puedes jugar aquí a 16 novenos y vas a aprovechar todo el alto de la pantalla sin embargo tú juegas en una tele de 4 tercios a 16 novenos no vas a aprovechar todo el alto de la pantalla solo vas a aprovechar todo el alto de la pantalla si juegas a 4 tercios sin embargo como os digo aquí da igual que juegues a 4 tercios que a 16 novenos siempre vas a aprovechar todo el alto de la pantalla y eso es una ventaja vamos a hacer una cosa y es poner esto en 16 novenos vamos a ponerlo en 16 novenos estoy mirando por la cámara pero bueno full screen si ya está pues ya lo tenemos a 16 novenos y como digo se aprovecha todo el alto de la pantalla cosa que no pasa en una televisión de 4 tercios en una televisión de 4 tercios lo que veas a 16 novenos vas a tener unas franjas negras muy bonitas arriba y abajo dicho esto vamos a poner el Darius para enseñaros una cosa bueno pues aquí tenemos el Darius el primer Darius de 1987 y fijaos la relación de aspecto de imagen que tiene vamos a poner aquí technical info resolución de pantalla 864 por 224 fijaos el ancho de pantalla que tiene que como digo con la recreativa vamos a quitar esto de aquí para que lo veáis en movimiento en la recreativa eran tres pantallas juntitas para crear este efecto donde creéis vosotros que se juega mejor a este juego en una pantalla 16 9 o en una pantalla de 4 tercios obviamente en una pantalla de 16 9 que aprovecha es mucho más larga una pantalla 16 9 otro juego que quiero que veáis es este de Ninja Warriors del 86 87 también como veis tiene formato tiene formato ultra panorámico esta máquina tenía como unos espejos no sé si llevaba dos pantallas o tres pero vamos a ver la la información ¿no? bueno pues tenemos 864 por 224 creo que es la misma resolución el mismo aspect ratio que la recreativa de Darius ¿no? el juego que acabamos de poner y esto es en 1987 ¿dónde creéis que se juega mejor a este juego? ¿en una pantalla de 4 tercios? yo creo que no ¿no? yo creo que se juega mejor aquí no lo voy a poner en la pantalla de 4 tercios porque es tondería pero ya os digo yo que se juega mejor aquí otra cosa que hay que comentar por supuesto hay que decir ¿vale? no hay que ser hipócrita hay que decir que cuando hablamos de videojuegos retro sí que es cierto que la mayoría de juegos retro utilizan ese aspecto 4 tercios eso sí es verdad la mayoría pero en esta pantalla podemos jugar a 4 tercios por eso digo que esto es una ventaja respecto a las televisiones de 4 tercios por supuesto hemos hablado de arcades pero en consola ya en Playstation 1 juegos como V-Rally tenían para poner el modo 16 novenos juegos en Nintendo 64 como GoldenEye también tenían para poner el modo 16 novenos así que vamos a dejar ya este tema de que los CRTs de 16 novenos no sirven para retro porque como veis sí sirven para retro pero bueno lo que habéis visto hasta ahora en pantalla es la Xbox original conectada mediante ese vídeo mediante ese vídeo porque no tengo cable RGB para la Xbox original me compré una vez uno y la calidad de imagen era muy buena pero el sonido era muy malo y entonces pues la utilizo aquí mediante ese vídeo que es una señal de vídeo un poco superior a vídeo compuesto al RCA de los tres colores de toda la vida pero vamos a poner una consola original o sea lo que habéis estado viendo básicamente son emuladores de la Xbox original ahora vamos a poner la Mega Drive original para ver cómo podemos ponerlo a 4 tercios a ver si tenemos la misma suerte bueno aquí tenemos la Mega Drive original y como veis tenemos un problema con el tema de la oscilación de imagen porque es es una Mega Drive PAL vale pero bueno para enseñaros yo creo que que lo podemos ver igual como veis está en 16 novenos vale el juego está en 16 novenos en 16 novenos perdón el juego está sí bueno el formato de pantalla 16 novenos ocupando toda la pantalla pero lo que quiero decir es que está en modo PAL en modo 50 hercios por eso la oscilación de pantalla el tema es que como os digo es una Mega Drive PAL a 50 hercios muchos sabréis que los juegos en aquella época aunque fuesen europeos como este Flink venían con las bandas negras porque el formato original siempre era NTSC aquí podemos ponerlo a 4 tercios sí podemos ponerlo pero como veis esto es cosa de las televisiones vale no se pone exactamente a 4 tercios pero yo juego así a la Mega Drive prefiero jugar así que no jugar así porque está menos estirado como veis nos libramos de las bandas negras es cierto que se come un poco en los bordes pero nos libramos de las bandas negras y por supuesto tenemos más relaciones tenemos 14 novenos que podemos ajustar tenemos span 16 novenos zoom con subtítulos super ancha y la señal original que es 16 9 en este caso como digo pues yo a estos juegos prefiero jugar así vale lo pongo no es 4 tercios esto no es 4 tercios para jugar en 4 tercios de verdad pues hay que hacer lo que he hecho con la esto depende de la consola vale cada consola es un mundo tiene una resolución diferente tiene una salida de vídeo diferente cada consola es un mundo pero yo en Mega Drive prefiero jugar así que no así vale y si quiero jugar a 4 tercios pues tengo la tele 4 tercios que bueno tampoco porque salen las bandas negras porque yo en la Mega Drive la tengo europea sin embargo si hacemos un cambio y ponemos la tele 4 tercios vamos a hacer una cosa vamos a ver si sale algo de imagen del juego vamos a poner la consola está en modo NTSC la vamos a poner en modo PAL creo que era el verde si os habéis dado cuenta del cambio de imagen no bueno al ponerlo en modo PAL tenemos la oscilación vamos a ponerlo otra vez en modo NTSC como veis se acabó la oscilación el tipo este que dice que la OSCRT de 16-9 no sirven para retro sin embargo sus queridas consolas PAL si sirven para el retro verdad vamos a ponerlo otra vez en modo PAL ahí tenéis la querida oscilación bueno mira vamos a ver lo que os quiero enseñar vale aunque sea con oscilación vale veis las bandas negras están en modo PAL por eso hay unas bandas negras ¿no? lo que os decía este esta televisión 4 tercios supuestamente la que sirve para retro ¿no? fijaos vamos a ponerlo normal y zoom zoom con este zoom casi casi cogemos la resolución original del juego la aspect ratio original del juego pero es lo único que tenemos normal zoom bandas negras fuera bandas negras no tenemos como en la CRT de 16-9 todas las opciones que os he enseñado de super ancha 4 tercios pudiendo modificarlo 14 novenos zoom con subtítulos todo lo que hemos visto no lo tenemos en esta tele de 4 tercios pero bueno vamos a seguir y por si hay alguno que me lo quiera discutir aprovechando que tengo conectado a la Playstation 2 porque os quería enseñar una cosa vamos a ponerlo en 60 hercios os habéis dado cuenta como se va la oscilación vale vamos a mirar una cosa bueno nada estaba mirando la chuleta porque me ha apuntado de todo lo que os quería hablar como os digo la primera ventaja es la versatilidad estas teles podemos tener consolas desde los 8 bits hasta Xbox 360 Playstation 3 y Wii que tenían salida de vídeo compuesto esas esas tres consolas tenían salida de vídeo compuesto incluso Wii U tiene salida de vídeo compuesto podemos conectar una Wii U ahí y que quiero decir con esto pues eso que estas televisiones son muy versátiles vamos a poder disfrutar de consolas de 8 bits de 16 bits de 32 bits hasta la generación de Xbox 360 y Playstation 3 y sobre todo Playstation 2 Xbox GameCube Dreamcast son consolas que se ven espectaculares en este tipo de pantallas porque ya muchos juegos venían con la opción para 16 novenos bueno lo que estáis viendo en pantalla es Odin Sphere de Playstation 2 con cable RGB hay que decir que el cable RGB le da más oscuridad a la imagen se ve un poco oscuro pero lo que quiero que apreciéis es la calidad de imagen vamos a saltar esto como veis la calidad de imagen es muy buena y esto pasa en muchas consolas en estas televisiones no solo en como digo esta generación Play 2 Xbox GameCube quiero decir una cosa ¿vale? esa generación es bastante extraña porque estaba muy cerca de la alta resolución ¿qué quiero decir con esto? yo hay juegos de Playstation 2 que prefiero jugarlos en la LCD que en este CRT ¿por qué? porque eran juegos que por ejemplo Silent Hill 3 en una LCD no muy grande de 32 pulgadas a una distancia prudencial yo prefiero jugarlo en un LCD que en un CRT ¿por qué? porque es un juego que gráficamente es espectacular y bajo mi punto de vista luce mejor en un LCD esto pues puede ser un poco cuestión de gustos ¿vale? no sé cómo hacer tío para que se vea la imagen vamos a bajar el ISO así claro es que así no puedo hacer zoom y otra vez sale esto cargando vale vamos a ver si puedo hacer zoom ahora como veis la calidad de imagen es muy buena y una ventaja que tienen estas televisiones panorámicas o sea 16 novenos es que suelen tener muy buena calidad de imagen ¿por qué? porque son las últimas CRTs que se fabricaron estas pantallas 16 novenos son las últimas CRT que se fabricaron y por eso suelen tener muy buena calidad de imagen y muy buena calidad de sonido y hablando del sonido todas absolutamente todas vas a tener sonido estéreo cosa que con los CRT de 4 tercios hay muchos que no tienen sonido estéreo que tienen sonido mono como os digo la calidad de imagen es muy buena y otra ventaja de la que quiero hablar con este tipo de televisiones es que por pura estadística suelen tener menos horas de uso ¿por qué? porque como os digo está relacionado con la anterior estas son de las últimas televisiones que se fabricaron entonces por pura estadística suelen tener menos tiempo de uso menos horas de uso pero bueno vamos a poner la Dreamcast no por RGB no por VGA la vamos a poner por vídeo compuesto por RCA que es la peor conexión que podemos ponerle a una Dreamcast recordemos que la Dreamcast no tiene salida de vídeo RF salida de vídeo de antena por lo que la peor conexión es RCA vamos a ver cómo se ve una Dreamcast en esta pantalla bueno pues aquí tenemos un juego creo que del 99 ¿no? de House of the Dead 2 no sé si es del 99 o del 2000 no sé si salió a la vez mira 1998 no 1998 fue el primero yo creo pero bueno da igual vamos a poner el modo arcade bueno aquí tenemos el problema de la oscilación de pantalla otra vez Dreamcast PAL esto te bajas el juego NTSC japonés o americano y listo pero yo no tengo PAL fijaos cómo se ve un juego de 1998 1999 vamos a hacer zoom la Dreamcast se ve muy bien en esta tele porque la Dreamcast tiene una señal de vídeo una salida de vídeo muy limpia a diferencia de Playstation 2 que se ve más emborronada la salida de vídeo me gusta mucho cómo se ve la Dreamcast en esta televisión y bueno estáis viendo un juego que es un juego muy sencillito gráficamente como os digo un arcade y ya veis que se ve muy bien y como os dije antes por RCA no está no está por VGA estoy mirando para la cámara no está por VGA ni por RGB no por RCA lo veis ahí a la derecha esos tres colores de ahí por RCA está puesto y se ve muy bien pero bueno tengo pendiente enseñaros cómo se ve una consola de 16 bits en condiciones porque mi Mega Drive me gustaría enseñaros la Mega Drive como la he puesto antes pero al ser PAL tenemos el problema ese exagerado de oscilación pero vamos a coger y vamos a conectar la Super Nintendo y vamos a ver cómo se ve una consola de 16 bits en esta televisión bueno pues ya tenemos aquí puesto el Axel Eye y esto como es 60 Hz si intentamos ponerlo a 4 Hz con esta configuración vamos a perder como veis un trozo de pantalla importante ¿qué pasa? que son 16 novenos como veis pero no están tan estirados como si fuese un juego PAL recordemos que los juegos PAL llegaban estirados y si los pones en una pantalla 16 novenos más estirados todavía pues esto sería como jugar un juego PAL realmente lo que es el estiramiento ¿no? incluso menos yo diría que menos pero bueno una cosa que no os he comentado es que esta no es lo mismo ver un CRT grabado con la cámara que verlo en persona se pierde muchísimo la calidad de imagen lo que quiero decir es que se ve mucho mejor en persona esto está conectado por RGB pero tengo que decir que está en un splitter de RGB que hace un pelín de ruido en la imagen hace un pelín de ruido pero aún así como veis se ve muy bien como veis como os digo la calidad de imagen es muy buena y vamos a ver cómo se ve la Playstation 1 que personalmente es una consola que me encanta como se ve en esta televisión bueno aquí tenemos la Playstation 1 con el Metal Slug X pero este tipo de televisiones no sirven para retro como veis se ve muy bien pero vamos a seguir hablando del tema de las de las ventajas de este tipo de televisiones una de las ventajas es que este tipo de televisiones suelen soportar bastantes señales de vídeo suelen soportar esta en concreto soporta vídeo compuesto soporta RGB soporta ese vídeo y lo que no soporta es componentes YPBR pero sí que hay muchas televisiones panorámicas panorámicas no 16 novenos de estas que sí que soportan vídeo por componentes bueno y por supuesto esta televisión soporta vídeo RF el típico la típica señal de vídeo de antena otra cosa que hay que comentar es que hay CRT de este tipo 16 novenos que incluso tienen resoluciones HD de 720p incluso creo no estoy muy seguro del todo pero creo que hasta 1080p en progresivo por supuesto antes de comprarte una de estas televisiones para saber estas cosas otra ventaja es que puedes buscar las especificaciones por internet y al ser más recientes estas televisiones las vas a encontrar más fácilmente los manuales de instrucciones yo el manual de instrucciones de esta televisión lo encontré por internet el de la tele que os enseñé antes de 4 tercios que también es más moderna porque sí son 4 tercios pero es pantalla plana algo que no hemos comentado esto es pantalla plana no es pantalla con ese volumen como las CRT de antes luego por supuesto hay que hablar hay que hablar de los inconvenientes uno de los inconvenientes que tienen estas televisiones de 16 novenos CRT es que suelen ser muy aparatosos no os lo he dicho esta es de 27 o 28 pulgadas no estoy muy seguro pesa un huevo ocupa la de Dios pero ya os digo que una de las cosas que más aprecio en esta habitación es esta televisión con eso creo que ya os lo digo todo ¿no? otra desventaja que tiene este tipo de televisiones es que suelen dar más problemas de geometría sobre todo cuando conectamos consolas antiguas me gustaría conectar la Mega Drive y enseñaros lo que es un problema de geometría que se puede solucionar yo no lo hago porque realmente es tontería cuando tienes muchas consolas conectadas porque tú ajustas la geometría para una videoconsola pero en el momento que conectes otra a lo mejor esa geometría no le va bien a la otra consola ¿qué me refiero con esto de geometría? por ejemplo cuando yo conecto la Mega Drive en modo PAL arriba las líneas donde están las bandas negras por esta parte de la derecha no son totalmente rectas tienen un pelín de curva eso es un problema de geometría y este tipo de televisiones con consolas antiguas suelen dar ese tipo de problemas de geometría bueno lo que os comentaba de la geometría lo podemos ver en esta tele aunque esta tele es 4 tercios también tiene un problema de geometría porque es se llama no sé si se llama flat este tipo de pantallas que son planas ¿vale? yo siempre he oído que este tipo de pantallas suelen dar más problemas de geometría fijaros en esta línea desde aquí no se ve pero si me alejo quiero que os fijéis aquí como la línea no es recta y como aquí tiene una ondulación no sé si veis una ondulación aquí ¿eh? ¿lo veis quizás aquí mejor? una especie de ondulación eso es un problema de geometría y es bastante común en los CRT porque el procesamiento de imagen es muy diferente a la imagen digital esto es una imagen por decirlo de alguna manera una imagen pesada que el tubo catódico la mueve la genera a través de barridos no sé qué símil utilizar pero es muy diferente a la imagen digital una imagen digital tú por ejemplo en mi tele del salón yo lo pongo a 4 tercios y se pone perfectamente a 4 tercios al milímetro sin embargo aquí no pero esto de la geometría se puede ajustar yo no lo hago porque como digo yo ajusto la geometría para que esto quede bien en Super Nintendo y luego conecto la Playstation 1 y tengo el mismo problema o otro diferente entonces como os digo pues el tema de la geometría es bastante común en los CRTs pero yo siempre he oído que es todavía más común en los CRTs con pantalla 16-9 y también en los CRTs que tienen pantalla plana bueno pues en la otra tele en la de 16-9 el problema de geometría que tengo es algo similar a esto pero es más en la línea no es en la línea vertical es en la horizontal cuando pongo un juego de Mega Drive a 16-9 lo que es la línea ya por aquí por aquí como que se desvía un pelín se desvía un pelín en vez de ser una ondulación vertical como esta es una ondulación horizontal como digo eso se puede corregir pero cuando tienes 20 consolas conectadas o varias consolas conectadas es un poco ridículo a no ser que solo utilices una videoconsola a veces puede dar la casualidad que por ejemplo ajustes la geometría para una Nintendo NES y pones una Super Nintendo puede dar la casualidad Super Nintendo y NES no porque la salida de vídeo es muy diferente pero quiero decir dos consolas les puede venir bien la misma geometría pero es raro además esta tele si os fijáis la imagen está un poco desplazada a la izquierda aquí no hay margen apenas esto negro que veis aquí no es pantalla ya vale esto no es pantalla es el filtro que lleva aquí no hay imagen no puede haber imagen pero aquí sin embargo sí que podría haber un cachito de imagen y no lo hay porque la imagen está un pelín nada un pelín desplazada hacia la izquierda eso también es un problema de geometría para explicarlo bien pues como veis esa esquina es casi perfecta es casi perfecta podría no serlo podría ser una esquina pues con alguna ondulación esto no pasa en una televisión digital en una televisión moderna porque el procesamiento de imagen es muy diferente como os he dicho no sé qué simil poner pero esto es una imagen pesada y lo otro es una imagen que se genera es como comparar agua y aceite vale y la conclusión es que estas televisiones como digo son muy versátiles y solo os las recomiendo si sois como yo y jugáis a muchas generaciones si solamente vais a jugar a juegos de 8 y 16 bits no os compréis una de estas televisiones compraros una de 4 tercios es mi recomendación porque como digo son muy aparatosas lo bueno que como os he dicho suelen tener muy buena calidad de imagen muy buena calidad de sonido menos horas de uso que eso es muy importante no solo hay que buscar una Trinitron hay que buscar una tele que no tenga muchas horas de uso porque para qué quieres una Trinitron con la pantalla quemada luego otra cosa que se me olvidó comentar que como os digo esta televisión me encanta para los 128 bits Playstation 2 sobre todo Xbox y GameCube que pasa que hay juegos por ejemplo en Playstation 2 hay juegos muy sencillitos gráficamente bueno pues esta televisión es ideal para ese tipo de juegos porque disimula muy bien las costuras pero juegos más potentes como un Silent Hill 3 yo prefiero jugarlos en una LCD con Xbox me pasa igual hay juegos que son más cortitos gráficamente y se ven mejor en esta televisión pero hay juegos que son muy potentes como Ninja Gaiden Black que prefiero jugarlo en una LCD que se aprovecha mejor porque ese juego ya es esa generación estaba rozando la alta resolución es lo que quiero decir otra cosa que se me olvidó comentar pues que os pondré imágenes yo hice una comparativa del Grand Theft Auto 5 de Playstation 3 en esta televisión y en la LCD que tengo aquí al lado en esta LCD que bueno está apagada hice una comparativa os pondré unas imágenes para que veáis la comparativa para que veáis que en estas televisiones también podéis jugar desde 8 bits hasta Playstation 3 equipos 360 la Wii se ve muy bien también porque ya sabéis que la Wii es una consola que se le ven mucho las costuras en cuanto a los dientes de sierra y todo eso la Wii la mayoría de los juegos se ven mejor aquí que en una LCD así que como digo pues esto es cuestión de mirar que consolas tenéis que consolas soléis utilizar cada consola como os digo es un mundo y también influye vuestros gustos personales como os he dicho si solo vais a jugar juegos de 8 bits 16 bits y 32 bits como mucho pues quizás no os merezca la pena meter un trasto de estos y quizás os merezca más la pena pues una televisión de 4 tercios pero si sois como yo que yo aquí juego de todo incluso he jugado hasta Cuphead aquí os pondré alguna imagen si he jugado Cuphead en esta televisión bueno realmente para mí lo ideal es esto LCD donde juego a Xbox 360 Playstation 3 a veces conecto la Playstation 2 a veces la Xbox juego de todo aquí si me quiero traer la Nintendo Switch que está en el salón o alguna consola moderna luego tenemos aquí CRT de 16 novenos donde juego de todo desde 8 bits hasta como os he dicho Playstation 3 Xbox 360 Xbox Original Mega Drive y luego pues un CRT 4 tercios por ejemplo para jugar desde Hardware original a la Super Nintendo me gusta más aquí fijaos los colores fijaos que bien se ve pero aquí esto es emulación de Mega Drive vale aquí juego la Mega Drive original juego emuladores también juego de todo esta tele me gusta porque es pequeña y se puede girar y poner en modo Tate para jugar sus temas verticales esto no hay quien lo gire porque pesa una tonelada y yo sé que esto claro un tema de espacio no ocupa muchísimo espacio tres televisiones y yo tengo que decir que me tiré muchos años con estas dos con estas dos LCD y CRT 16 novenos yo ya era feliz pero hace poco que pude incorporar esta y yo sinceramente prefiero tener esto que imaginaos podría tener solamente esta televisión que veis aquí sí y aquí tener una estantería llena de juegos y aquí tener otra estantería llena de juegos pero no prefiero tener ¿para qué quiero un cementerio de juegos? prefiero tener esto que a mí me hace mucho más servicio ¿no? y nada más me estoy quedando sin batería espero que os haya molado el vídeo que os haya servido de ayuda si tenéis cualquier duda me dejáis en los comentarios lo que queráis si os puedo ayudar y nos vemos en el siguiente vídeo